Y ahí la vemos a Fernanda Metili que se va a hacer una correcta desinfección de manos y saca el reloj, abre un poco la canilla y se moja las manos con el jabón y mira cómo le da, mira cómo le da ese jabón y le da para un lado y le da para el otro, cómo se rendía ese jabón Fernanda, parece que estás acariciando a un hunter, con qué delicadeza generás una espuma infinita Fernanda y le da para un lado la palma que palma que palma y le da el dorso y le da el dorso y le da la muñeca y se entrelaza los dedos que parecen una trenza africana de cinco puntas Fernanda y abre la canilla y se saca la espuma. Se saca la espuma como una campeona y esos gérmenes deben decir qué pasa mamá, qué pasa que nos estamos muriendo todos de a uno, esa mano está completamente desinfectada, ya no entienden los chicos, ya no entienden los viejos, quedate en tu casa y no seas pendejo, mientras que se seca esa mano no te olvides de cantar dos veces feliz cumpleaños para que queden perfectas, esas manos quedaron impresionantes, gracias vieja por hacerme argentino y contemporáneo a la limpieza perfecta de Fernanda. Ay, qué linda que dan ganas de chuparle la mano.